Así es, una mochila muy cargada, una experiencia fascinante, fue la experiencia de mi vida. La idea era llegar a Colombia, no sé por qué, hasta que lo descubrí, o sea, fue experienciar, compartir con gente, vincularme con otros cicloturistas y de alguna manera aprender a viajar y aprender a estar con uno mismo. Fui con un amigo, con una persona que conocí, yo tuve un bar que fue el condicionante más grande como para poder salir. Fue casi una apuesta de decirle, che, mirá, a mí me interesa viajar en bicicleta, él iba siempre a hablar en bicicleta y dije, bueno, de una que me encantaría salir y le dije, bueno, yo vendo el bar y en un mes salgo. Vendí y nada, dije, ya tengo un ahorro, un colchoncito, así que me voy, me voy y es una vida muchísimo más austera, una vida mucho más libre. Me encontré conmigo, que es un montón, yo creo que somos un universo, eso es lo que más me dejó este viaje, o sea, saber que la conciencia es el universo, que uno crea todo lo que quiere crear. Y que tenés un montón de caminos como para hacerlo. Este fue el mío, pero considero que todos tienen un camino y hay que salir, hay que desprenderse, hay que despojarse de lo material y poder convivir con uno, con lo poco que se tiene, se es feliz. Se convive con el miedo, se aprende a disfrutar del miedo, porque es solamente una sensación que genera el cuerpo, la cabeza. Entonces, yo creo que salir a convivir con la naturaleza fue grandioso, fue respetarla, fue saber que estaba en una playa, al frente de un mar, solo, haciéndome fuego, bañándome con el agua, haciendo cosas muy hermosas. Hicimos Során, hicimos Tarija, Hicimos Herborosú, Patcaya, Tarija, Oruro, Potosí, La Paz, Perú ya, pero antes tuvimos Huilcauta, que era un portal bidimensional, una montaña. O sea, muchas experiencias, yo te lo trato de acortar. Viajé desde La Paz, encontré a unos amigos divinos, los 260 litros, que son unos personajes dentro del cicloturismo mundial, muy conocidos. Y bueno, fueron como unos maestros también, como para enseñarme que podías viajar mucho más tranquilo y relajado. Así que viajé con ellos desde La Paz hasta Jusco. Yo ya había conocido Machu Picchu en avión, pero en esta oportunidad lo estaba haciendo en bicicleta, que creo que fue lo que más me hizo entrar en razón, que estoy llegando en bicicleta, muy loco. Y este viaje me deja la enseñanza de saber que venimos a aprender y a enseñar. Me motivó a que conozca más a la gente, que me conozca más a mí. Sin poder conocerme a mí no podés conocer a nadie. Este tiempo que me quedo acá en Jujuy, quiero aprovecharlo como para dar una charlita, para que conozcan lo que es un viaje en bicicleta. Pero más que nada, para que conozcan lo que es liberarse y estar con uno. Y la bicicleta para mí tiene un significado de avanzar. Creo que es un elemento social, económico, político. Muy transgresor, deportivo total. Te hace entrar en razonamiento con tu cuerpo, con tu cabeza. Te hace sentir que podés avanzar con tu propio esfuerzo, con tu propia energía. Casi me abandono yo, porque casi me mato dos veces, en una curva de noche y otra por un mosquito que me había picado, que me di cuenta al cuarto día. Así que me lo hizo saber en el primer día si iba a seguir o no. Tuve las ganas de seguir. Y después de eso no me pasó absolutamente nada. Al contrario, conocí gente hermosa que me dio muchísimo para disfrutar.